Si eres aficionado a la inteligencia artificial, este video es para ti, porque te voy a enseñar cómo por los próximos 10 años tal vez puedas generar un 3000%, y sí, un 3000%, estoy relajando. Pero antes, tenemos que hablar de la historia de las compañías de tecnología. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Las compañías de tecnología se introdujeron por primera vez en el mercado en el 1995, y desde ese entonces, todo cambió. Y con esto, comenzó una ola alcista, que durante los próximos 5 años, se convertirían en lo mejor conocido como el top-com bubble. Pero en primer lugar, ¿qué es una burbuja? Losing perfect value in one day. ¡Absolutamente! Según mi análisis, cuando ocurren burbujas es cuando las personas están dispuestas a sobrepagar por un valor de algún activo. Puede ser bien de raíces o de acciones. Y esto ocurre mucho. Lo vimos con las criptomonedas, lo vimos como en el top-com bubble, donde las personas estaban muy optimistas en los mercados, y estaba envuelta mucha, pero mucha especulación. Y realmente eso puede ser peligroso. Una de las compañías líderes en tecnología en el top-com bubble lo fue Netscape. Esta compañía fue líder en el crecimiento de la tecnología en los 1995 que se introducen por primera vez. Lo más interesante de esto es que esta compañía fue la líder en un momento dado en establecer un antes y después. Cuando comenzó la era de tecnología, esta compañía salió a bolsa por 28 dólares. Luego de unos días, esta compañía subió a 58 dólares, ascendiendo hasta un máximo de 74 dólares por acción, alcanzando una evaluación de 3 billones de dólares. Para ese entonces, las personas pensaban que la tecnología va a ser el próximo ciclo económico. Pero esta compañía tenía un burning cash tan alto que realmente no pudo lograrlo. Pero ojo, esta compañía solamente hizo despertar el ojo de los inversionistas de que tal vez esto sí era el próximo ciclo económico. Aunque esta compañía encabezó siendo la compañía número uno de tecnología para el 1995, su ola finalizó en marzo del 2000. Y junto a ello, se explotó una de las burbujas más grandes en la historia, que fue en el 2000, mejor conocida como el top-com bubble. Aunque muchas personas le tienen miedo a las burbujas porque es sinónimo a crisis, pero nos hemos dado cuenta que cada compañía que sobrevive a una crisis realmente se vuelve más fuerte con ella. Y lo vimos con Amazon, que sobrepasó la crisis del 2000 junto a Microsoft y Apple. Y con ella formaron el acrónimo que hoy conocemos como FAN, las compañías que han dejado más de 1.200% desde el 2010. Ha sido increíble desde ese entonces. Esas compañías llevan liderando el mercado por 10 años, pero ¿seguirán liderando el mercado en un futuro? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir ahora, gracias a que se asoma una nueva tecnología. Y ustedes saben de cuál yo estoy hablando. Miren esta compañía que se llama Palantir. Mira el market cap que tiene esta compañía. Tiene un market cap de 14 billones. Estamos hablando que si la industria de inteligencia artificial llega a alcanzar 1.5 trillones de dólares, esta compañía apenas está comenzando. O si vemos AI, por ponerte un ejemplo, Citri. El market cap de esta compañía es de un billón de dólares. Estamos hablando que si el sector de inteligencia artificial crece a 1.5 trillones de dólares, esta compañía fácilmente puede aumentar el market cap a 10 billones. ¿Y cuánto es 10 billones? Pues esta compañía está en 12, puede subir a 30, 40 dólares. Ahora, si usted no quiere tomar el riesgo, ¿verdad? Unas veces cuando uno habla con uno mismo, yo no quiero asumir el riesgo de invertir en una compañía porque puede pasar muchas cosas. Pues hay un ETF que se llama Bots, se llama Global Robotic Artificial Intelligence. El net asset que ellos están aguantando ahora mismo en inteligencia artificial es de 1.3 billones. Usualmente estos fondos es un conglomerado de empresas. Ahora, como les digo, miren el crecimiento exponencial. Imagínense que el net asset de ellos después se convierta a 100, 200 billones de dólares dentro de la industria de inteligencia artificial. Por ende, este ETF que está diversificado en este sector completamente está en 22 dólares. Pero esto puede alcanzar 200, 300, 500 dólares. Entonces, nosotros no tan solo estamos diversificados, sino que estamos invirtiendo en un sector o en una industria completa. Y ahí cambia las reglas del juego. Si usted quiere tomar, ¿verdad? Le digo, ese toro por la asta. Usted tiene que identificar cómo usted puede adelantarse a varias cosas. Claro, da miedo en el proceso tú poder decir, ¿y si esta compañía realmente se va a quiebra? ¿Y si esta compañía no va a ser exitosa? Pues ese es el riesgo de ser inversionista. Y ese es el riesgo que muchas veces nos toca asumir. Voy al iPad un momentito para poder enseñarles a ustedes la diferencia entre otros sectores que han crecido durante los pasados años y lo que se espera que crezca la inteligencia artificial. Ya que esto puede promediar un 36% de crecimiento. ¿Y qué puede significar esto para acciones individuales? Porque honestamente se espera un crecimiento bastante alto que nosotros mismos nos podemos aprovechar. Así que nada, vamos a movernos al iPad. Algo que yo siempre me digo constantemente es que para validar muchas cosas del futuro necesitamos ver el pasado. No significa que eso va a ser el futuro o que por ende se va a comportar de la misma manera. Pero sí hay ciertas cosas que son importantes aclarar. Tengo dos gráficas históricas, una de la SP500 y otra de lo que es de tecnología, compañías de tecnología. Hemos visto como el SP500 o la bolsa de ahora es como tal ha pasado por diferentes etapas y esto es lo que yo le llamo olas, lo que se le conoce como weights en inglés. Por ejemplo, estas olas son impulsadas por algunos sectores o compañías en particular. Por ejemplo, en el 1995 cuando el mercado comienza a dispararse a lo más alto históricamente, para ese entonces había varias compañías que estaban encabezando esas listas. Por ejemplo, una fue Netscape, que fue la compañía que yo le dije a ustedes. Esto se acaba en el 2000. Una vez se acaba en el 2000 comienza una era completamente nueva o una ola completamente nueva. Que esto es liderado por Amazon, Facebook, Google, etc. Muchas compañías, ¿verdad? Eso es lo que se le conoce como los fans. Ellas pudieron generar un 1200% en 10 años. Si tú eras una persona que hubiese invertido durante esa temporada, usted hubiese hecho mucho dinero. Y ahora estamos viendo como compañías que estaban dentro de ese mismo sector, que era el FANG, ¿ok? Que esto es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Estamos viendo como Facebook y Netflix están cayendo lentamente, ¿verdad? Obviamente su acción ha caído brutal. Ha sido una caída bastante fuerte. Pero hemos visto como las compañías han desacelerado sus ganancias. ¿Qué pasa? Si nosotros comparamos eso con la gráfica de abajo, ¿verdad? Que esto es del 1995 hasta el 2001, que fue el pico más alto. Y después estamos viendo la verde, que es hasta el 2022, que fue el pico más alto. Vemos como en el 2019 empieza una ola nueva, ¿verdad? Que también empezó lo del COVID. Pero ahí es que empieza esta famosa compañía, que es Tesla, a liderar un sector nuevo que, en ese caso, dentro de la bolsa de valores, comenzó a tener mucho movimiento. Que eran los EVs. Los EVs, que en español son los carros eléctricos, estaban teniendo un crecimiento de un 21% anualmente. A esto se le conoce en inglés como CRG, que es compound return, annual return growth rate. Lo tengo yo al revés. Es compound annual growth rate, ¿verdad? Y ahí es que podemos ver el crecimiento. ¿Puedes cerrar la puerta? Podría, que estaba tirando el punto de la antena, ¿verdad? Ah, ok, ya. No, te brome. Dentro de las empresas, que encabezaron el 21% de crecimiento del sector de carros eléctricos, es impresionante. Porque estábamos viendo como un sector particularmente estaba creciendo a un 21% de rendimiento. Estamos hablando de un sector por completo. Estamos hablando de que ese sector podía estar promediando 40 billones de dólares y estaba teniendo un compound annual growth de esos 40 billones, un 21% durante los próximos 5 años. Bueno, ahora, lo que yo comencé a ver es que sí, podemos tener lo que es esta famosa recesión, donde los precios ya están empezando a caer. Hemos visto como muchas compañías han empezado a caer. Pero siempre que ocurre esto, viene una ola completamente nueva. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es empezar a detectar cuándo es que va a empezar a subir esta ola. Claro está. Nosotros tenemos dos tipos de oportunidades aquí. Nosotros podemos ser los early adopters, las personas que adoptan este movimiento, antes de que todo el mundo comience a comprar. Y lo malo o lo bueno de ser los early adopters es que estamos muy temprano. Y puede ser que nuestros rendimientos puedan ser altos y comiencen a disminuir sustancialmente. Terminemos un 20% abajo y queramos salir de las posiciones porque realmente no aguantamos tanto dolor. Pero es que todavía las personas no están comenzando a participar y ese es el único problema de ser early adopters. Que puede ocurrir que dentro de las mismas empresas que estamos invirtiendo, pues terminen cayendo más. Y podamos decir, bueno, no puedo aguantar más presión, tengo que salirme de la acción. O podemos aguantarla una vez comiencen a subir, pero ya estamos pagando un 10% de market price por encima. Por ejemplo, si yo comienzo a subir esta acción de 20 dólares a 30 dólares, un ejemplo, pues ya estoy pagando un 50% de markup, ¿ok? Y no pude cogerla en este punto. So ahí tienes, hay unos que muchas veces tienes que decidir si quieres ser un early adopter en un sector completamente nuevo o quieres entonces, pues, empujarlo una vez ya comience a dispararse. Ok, vamos a hablar entonces de inteligencia artificial. AI se espera que crezca un 36% de rendimiento anualmente durante los próximos 5 años. Estamos hablando de que esto ahora mismo está en 119 billones de dólares y esto se espera que crezca hasta un trillón de dólares, ¿ok? Este sector particularmente. ¿Qué pasa? Dentro de este sector definitivamente tienen que haber compañías que estén impulsando estas acciones. Si no, pues obviamente el sector no puede crecer. Tienen que haber compañías que estén impulsando. Entonces, si nosotros podemos ver que esto va a tener un crecimiento tan exponencial, ¿cuáles son las empresas que están ya invirtiendo de hace varios años atrás en inteligencia artificial y cuáles son las que están avanzando? Entonces, yo tengo mis top 3, ¿ok? Y estas son mis top 3 acciones y dentro de esos top 3 yo también tengo lo que es un ETF que nos va a ayudar a nosotros también diversificar ese riesgo que muchas veces las compañías pueden traer. Por ejemplo, la primera compañía es PLTR, ¿ok? Y tenemos AI, ¿ok? Que es la segunda compañía y la tercera es BOTS, que es un ETF, ¿ok? Y esto lo vamos a discutir. Yo lo que quiero que ustedes puedan ver es que si yo invierto X cantidad de dinero o yo, Víctor González, ¿cuánto crecimiento yo puedo esperar? Pues ya yo sé más o menos qué crecimiento yo puedo esperar porque el sector va a crecer a un 36% anualmente. So, ya yo puedo decir, ah, pues si yo invierto X cantidad de dinero, este va a ser mi rendimiento. Ahora, si yo no quiero invertir en acciones individuales, ¿por qué? Porque el sector esté creciendo un 36% no significa que mi compañía va a crecer a ese nivel porque va a depender mucho de, pues, del CEO, de las personas que estén trabajando, de cómo ellos manejen sus finanzas. Y sabemos que todas estas compañías, pues, pueden ser un poco complicadas porque al principio hay un burn cash rate, que fue lo que pasó en el 1995. Y por eso muchas veces me gusta traer eso en contexto en los videos. En el 1995 estábamos viendo cómo estas compañías estaban subiendo porque había un auge increíble. Y sí, definitivamente esas compañías de tecnología se van a convertir en el futuro. Pero el problema es que los inversionistas después se dieron cuenta que esas compañías estaban tragando el dinero, estaban quemando dinero en inglés. O sea, que le conocen como burn cash rate. O sea, a cuánto están consumiendo ese dinero porque al principio la tecnología es muy costosa. Entonces, estas compañías pueden ser muy buenas, pero al principio de como cualquier tecnología que se esté incorporando, tiene unos gastos increíbles. Pues por eso puede ser que no sobreivan algunas. Por eso es que está el bien pendiente a las ganancias de estas empresas cada tres meses. Pero para eso, una persona que quiera estar diversificada puede utilizar ETFs como bots, que está diversificado en robótica e inteligencia artificial completamente. Igual no, nosotros podemos poner X cantidad de dinero y este es el ingreso que nosotros podemos hacer. Porque ya sabemos cuánto dinero ese ETF tiene invertido en el sector de inteligencia artificial. Nada más con el 36% que nosotros ya sabemos, podemos ir ya prediciendo ese futuro. Ok, yo lo que quiero traer en perspectiva son varios factores. Hay un crecimiento económico en algunos sectores particularmente. Si se nos asoma una recesión, pues obviamente nos vamos a poner en estrés. Nos va a dar mucha ansiedad y nos va a dar miedo. Pero ¿cómo nosotros podemos combatir todas estas cosas? Obviamente informándonos. Y eso es lo que yo he estado haciendo durante estos pasados meses. Yo sé que muchas veces nos están vendiendo sobre, pues, cómo va a ser la próxima recesión y cómo nos va a afectar a todos nosotros. Y esa parte, pues, sí causó un sentimiento. Y yo dije, espérate, ¿qué cosas durante unas recesiones crecen? ¿O cómo es que puede haber un cambio económico, un ciclo económico? Y ahí es que me pongo a estudiar los diferentes ciclos, desde el 1990 con Netscape, después en el 2008, después cuando empieza el ciclo nuevo en el 2010 y cuando empieza el ciclo nuevo también de los EVs en el 2006-2015. Ahora, nosotros estamos en un punto crítico, que es el punto donde hay muchas compañías que estaban siendo exitosas hace varios años atrás, como Facebook y Netflix, y hemos visto cómo las compañías o las acciones se han estrellado contra el piso. Pero hay un nuevo movimiento, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros podemos validar ciertos puntos con la inteligencia artificial de que esto realmente promete reducir los costos? Entonces, para cuando ven una recesión, que las compañías lo que empiecen a hacer recortes, esto puede ser una parte donde las compañías pueden recortar costos, pero también puedan aumentar ingresos porque se mantiene el flujo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer 10, 20 años atrás y nosotros teníamos una compañía donde entregaba cajas, éramos una compañía donde era por ventas y, por ejemplo, tienes 10 vendedores y tuviste que cortar a 2 vendedores, pues tú vas a ver que tus ventas van a disminuir. Pero si tienes inteligencia artificial que están haciendo estas llamadas, que están respondiendo a un costo mucho más bajo, pues tus ventas pueden mantenerse igual durante una recesión. Y eso es lo que promete la inteligencia artificial. Sí que puede haber una recesión, pero cómo la inteligencia artificial puede hacer que la recesión sea más pequeña de lo que se espera, ¿verdad? Y se espera que haya un colapso de cierta manera, ¿verdad? Eso es lo que nos han vendido en las redes sociales o podemos poner los clips de todas las noticias. Ese es el punto número uno. Y ahora es que quiero aclarar dos o tres cosas importantes. Vamos a movernos entonces a la plataforma de Robinhood. Robinhood es una casa de corretaje completamente gratis que te permite a ti invertir en esta empresa. No tan solo en ellas, sino todas las que participan dentro de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Como les digo, aquí tú puedes intercambiar tu dinero por participación dentro de esta empresa. Como les dije, es completamente gratis. Por eso es que me gusta utilizar esta plataforma. Porque nos ayuda muchísimo a que puedan entender y es bastante fácil de... Es bien llevadera, a ver, la casa de corretaje. Vamos a buscar la primera compañía que es PLTR. PLTR ahora mismo está en 6.96, ¿ok? O sea, estamos hablando de un precio bastante accesible. Si nosotros le damos aquí para comprar acciones de esta empresa, nosotros compramos 500 acciones de la compañía. Nos salen 3.480 dólares la inversión inicial. Pero si esta compañía, como les digo, ahora mismo lo que tiene es un Market Cap. Si ustedes ven el Market Cap de la empresa, tiene un Market Cap de 14 billones de dólares, ¿ok? Y ahora mismo ustedes saben que el sector de inteligencia artificial tiene un valor de 119 billones. Pero se espera que suba un trillón de dólares en un futuro. Ahora mismo, ¿cuánto es el porcentaje que tiene PLTR de ese sector? Estamos hablando de un 2, un 3%. Pues si suba un trillón de dólares, ¿cuánto dinero esta compañía puede hacer o puede comenzar a subir? Eso básicamente para tener un estimado más o menos, como les digo, esto que les estoy dando, más o menos un estimado. Sabemos que la inversión inicial es de 3.000 dólares. Ahora, si la compañía sube a 110 dólares, nosotros haríamos 55.000 dólares. Estamos hablando de que 3.000 dólares nos convertiríamos en 55.000 dólares por dar un Target Price bastante estimado según el precio de crecimiento que puede tener este sector. Ahora, como les digo, hay muchos ricos dentro de estas empresas. Sabemos que la compañía se puede ir a BIC, entre otras cosas, porque estamos invirtiendo, como les dije, somos unos early adopters. Y cuando tú eres un, tú adoptas un sector que es completamente nuevo, pueden haber muchas fases que usted tiene que pasar, que tal vez le crea mucho estrés, mucha ansiedad, porque usted pensaba que se iba a mover mucho más rápido. ¿Está bien? Así eso ocurre muchas veces. Entonces, son 55.000 dólares. Vamos a utilizar la otra compañía, que es Citrin, la que estábamos hablando, que es AI. Ahora mismo la compañía se encuentra en 2 dólares, incluso creció un 5% en el pasado día. Un 5% es increíble para la empresa. Estamos hablando de que si nosotros invertimos, por ponerle un ejemplo, 500 acciones serían 6.000 dólares. ¿Ok? Esta compañía vuelve al precio que estaba originalmente, que esta compañía estaba en unos 161 dólares. ¿Por qué cayó la compañía? Por lo mismo que les dije, el modelo de negocio lo cambiaron. Y es muy peligroso una empresa cambiar de modelo de negocio, porque a corto plazo puede afectar mucho el negocio, pero a largo plazo puede ser beneficio. Ustedes saben que ellos se cambiaron ahora a un modelo de negocio, que es Consumer Consumption Price. Significa que mientras tú vayas consumiendo, pues te van facturando. ¿Está bien? Ahora la empresa, vamos a ponerle que suba al mismo valor que estaba antes, sin crecimiento alguno. Estamos hablando de 160 dólares. Estamos hablando de que usted puede convertir 6.000 dólares en 80.000. Ponle que, como les digo, que este crecimiento, ahora mismo ellos tienen un market cap de un billón de dólares. O sea, un billón nada más. Estamos hablando de que este sector puede seguir creciendo. Vamos a poner que la compañía llegue a 200 dólares, que puede convertir 6.000 dólares en 100.000 dólares. Estamos hablando de que ahora mismo ellos tienen un billón. Ponle que el market cap crezca a 50 billones, pero más o menos estamos hablando de que este puede ser el precio estimado de la empresa. Y tu ganancia puede ser de 100.000 dólares. Ahora, Víctor, este sector, pues obviamente me gusta muchísimo. Está creciendo, pero no me gustaría invertir en una compañía como tal. Me gustaría invertir más en lo que es el sector. Puede estar el ETF que les había dicho de robótica e inteligencia artificial que se llama POTS. Está en 22 dólares ahora mismo. Yo les había comentado que este fondo está distribuido en tecnología industrial y compañía de salud. Ellos invierten mucho en Intuitive Surgical, que es la compañía que básicamente manufactura instrumentos para cirugías invasivas. Pero necesariamente no he buscado mucha información de esta compañía. Esta compañía es bastante grande. Tiene 91 billones de market cap, o sea que no es una compañía pequeña. Pero me gustaría investigar un poquito más. Pero aún así, el fondo está en 22 dólares. Nosotros estamos diversificados entre Vibia, Intuitive Surgical, estamos en Cognes, CMS. O sea, hay varias compañías aquí. Hay muchas que no necesariamente nosotros reconozcamos, pero sí. Vamos a poner que nosotros compremos 100 acciones, están 2.000 dólares la inversión. Pero si la compañía, ejemplo, suba 150, pues haríamos 15.000 dólares. O sea, con 2.000 yo lo puedo convertir en 15.000. Obviamente dejando una inversión bastante pequeña, porque hay que buscar más información sobre Intuitive Surgical, porque la compañía honestamente, pues no sé cómo trabaja. Estoy hablando de tres posibles compañías que pueden ser el backbone de la inteligencia artificial. Como les digo, esta información que yo les estoy dando ahora mismo es solamente una preliminar. Hay que buscar más información sobre esto. Pero ya ustedes vieron cómo hemos pasado por diferentes olas. Y a eso es lo que yo quiero hablar un poco con ustedes. Es que nosotros hemos pasado por diferentes olas. Esas olas nos han ayudado a nosotros a seguir expandiéndonos como economía y a través de los tiempos. Y sabemos que dentro de esta distribución estuvo lo que fue Netscape liderando. Después estuvo Facebook, Microsoft, Netflix. Ahora lo que estamos buscando son las compañías que van a liderar el futuro. Y pues conseguir eso puede ser un poco complicado. Por ahí está el pequeño análisis que les puedo hacer a todos ustedes, que puede ser muy beneficioso para por lo menos establecer una base de cuáles son las empresas que están invirtiendo en este sector y que pueden ser el próximo boom o puedan ser las próximas compañías que vayan a liderar el sector de tecnología. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario lo pueden dejar para entonces saber qué tipo de video puedo hacer en la próxima sección para YouTube. Nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!